Ahí va la loba del mar Pero a mí mi pareja me hace ya mi burro se moría De veras ya te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde revolcó la loba Todita las catrines Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde revolcó la loba Todita las catrines De veras ya te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y a ver, a ver, ¿dónde están las mujeres? A ver quién zapatea más fregón Y que se escuche el taconazo A ver, ¿dónde están? A ver, compas Zapatíele Una vieja chimolera al salir de su cacal Le dijo a su compañera Y va la loba del mar Una vieja chimolera al salir de su cacal Le dijo a su compañera Y va la loba del mar De veras ya te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo A ver, a ver, a ver Yo quiero ver polvo, pariente No, no lo sé, yo muy feo, ¿eh? Mejor no, porque ya está en seguridad Vamos a sacar polvorete ¡Ven, chumos!